Amigo Escucha este consejo Que yo te doy Pa' que la dejes ¿Por qué razón Te haces el ciego? Si sabes bien Que no te quiere No sigas Viviendo de engaños Que así no puedes Ser feliz Su amor Te está causando Daño Y yo no quiero Un mal Para ti No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona Una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total Para que No te están queriendo Dejala Que va a acabar contigo Dejala Que nunca te ha querido Dejala Por tu bien te lo digo Dejala Busca un mejor destino Te gusta demasiado Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Dejala Búscate otra mujer Dejala Dejala Para que sufra también Dejala No la vuelva a saber Dejala Que no te va a querer Música Amigo Estoy muy preocupado Porque yo sé Que estás mintiendo Dijiste que la habías dejado Y no es así La sigues viendo Más que un amigo Soy tu hermano Por eso escucha Mi consejo Que ganas conseguir La amando Si no te está Correspondiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer Pero te voy a hacer Saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Yo te lo demuestro Dejala Que va a acabar contigo Dejala Que nunca te ha querido Dejala Por tu bien Te lo pido Dejala Busca un mejor destino No pierdas más tu tiempo Que no quiero verte hundido Que el que escucha consejo Llega viejo Querido amigo Dejala Búscate otra mujer Dejala Pa' que sufra también Dejala No la vuelvas a ver Dejala Que no te va a querer Dejala Que va a acabar contigo Dejala Que nunca te ha querido Dejala Dejala Por tu bien Te lo pido Dejala Busca un mejor destino Dejala Dejala Búscate otra mujer Dejala Pa' que sufra también Dejala Dejala La vuelvas a ver Dejala Que no te va a querer Dejala 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 Búscate otra Esp japonesa Dejala Dejala Porque no te vas a tener Dejala 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 Te va a Se acrílico Dejala